¡Oh! Entonces, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2.7 El aire que respiras es eterno. No se extingue. Se recicla y rehace y renace a través de los cielos. En esta respiración, quizás estés tomando el aire que respiró Jesucristo. Oh Buda, imagina lo grandioso que es eso. Yo también soy el aire que entra en tus pulmones. Recíbeme con amor, porque cuando tú respires, estarás llenando los pulmones de innumerables seres que te recibirán sin saber quién eres, sin reconocer que ellos a su vez, con cada respiración, nos dan un pedacito de su propia existencia. Y es que somos respiración divina. Fuimos creados para nutrirnos mutuamente a través de nuestra respiración. Y siempre, 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 siempre tendremos la fuente divina del aliento. Te invito a hacer este ejercicio conmigo. Acuéstate o siéntate cómodamente. Cierra tus ojos. Respira suave y lentamente, poniendo cuidado en no hacer ruido, para que tu respiración se vuelva casi transparente. Ahora, siente como el aire entra en tus pulmones. Respiremos juntos. Inhala. Retén el aire por dos segundos. Y exhala lentamente. Respira así sin esforzarte. Respira así sin esforzarte. Solo prestando atención a cómo el aire se mueve en tu interior. Respiremos dos veces más. Inhala. Retienes la respiración. Y exhalas. De nuevo. Inhala. Retienes la respiración. Y exhalas. Ahora, respiremos en coordinación con la creación. La creación es una fuerza de amor. Imagina que la creación está respirando dulce y suavemente dentro de ti. Como en el acto de la creación. Como en el acto de la creación. Esa fuerza de amor te está nutriendo con el aliento divino que infunde vida y salud. Inhala. Inhala. Inhala suave y lentamente ese aliento sabrado. Observa que cuando inhalas tu pecho se expande. Y es que la creación está respirando amorosamente dentro de ti. Recreándote una vez más. Regalándote el aire divino que te da la vida. Y en el momento de exhalar se va a producir un doble milagro. Estás entregando con amor a todo el universo el aliento divino que la creación te da. Enhala. Cuando la creación respira dentro de ti. Te está dando vida. La creación exhala. Y tú inhalas. Y cuando tú exhalas. El universo entero inhala. Tú le estás regalando al mundo. A tus hermanos seres humanos. A las plantas. A los animales. El aire que tus pulmones ha purificado. Y cuando el universo exhala. Tú inhalas. Y así en cada aliento. En cada respiración. La vida nos une. A cada elemento. A cada ser. A cada criatura. Unidas. 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 Por siempre. En el aliento divino. De nuestra respiración. En este ejercicio te has hecho parte de un movimiento circular divino. Un conjunto rítmico que solo puede crear salud, paz y bienestar. Igualmente. Y eso pasa. Porque te has sincronizado con la creación. Y con todo el creó. Y ahora en adelante, cada vez que lo deseas, podrás crear el círculo del aliento de vida que crea salud, amor, armonía y comprensión. Has comenzado a funcionar en coordinación con la inteligencia cósmica. Inhalas, recibes el aliento de la creación. Lo retienes y exhalas, entregándole tu aliento purificado a todo el universo. Y con esta respiración cósmica, entras en estado de gracia, donde todo funciona mediante el amor divino y todo tiene por fuerza que salir bien. Yo soy la doctora Maida Ochoa. Gracias por dedicarme a este importante tiempo de tu vida. Si te gustó esta corta meditación, invita a tus seres queridos y amigos a que vengan aquí a escucharlo. Poco a poco, persona a persona, tú y yo, podemos ir creando un mundo más amable, donde nos apoyemos y nos cuidemos los unos a los otros. Te amo. Gracias. 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 Gracias.